El fuerte calor no ha sido impedimento para que todas las tardes más de 150 niños del barrio El Cairo recen la novena al niño Jesús en la sede de la Junta de Acción Comunal. Un pesebre en vivo sumado a la esperanza y las ganas de salir adelante de esta comunidad hacen que la unión sea protagonista en estas festividades. Vivimos con la Navidad sin excluir a ningún niño, bienvenidos todos los niños que lleguen, hay veces el montón de niños que tenemos. Yo quiero dar un agradecimiento especialmente a TVN por apadrinar primero los niños de nosotros, sobre todo los niños que tienen más problemas pues como de físicas y cosas y todo. A todo en general, gracias por estar con nosotros acá en El Cairo. Los comerciantes del mismo barrio son quienes han aportado para que cada niño tenga su aguinaldo esta Navidad. Agradecimientos también a la construcción que está haciendo el puente que también nos aportó para este evento de los niños, conserva fortachón, carnicería del venado, vecinos así como en general con cualquier detallito, todos les agradecemos también mucho. Con vos, Hilda, también se ha manifestado con las novenas de los niños porque es más difícil para nosotros con tantos niños. La Casa de la Cultura también. Mi Dios los bendiga a todos que nos hicieron pues que esta Navidad fuera posible también este año. Desde el barrio El Cairo, hoy 24 de diciembre, se origina el siguiente mensaje de Navidad. Que por favor, mucha disciplina en esta Navidad, no a la pólvora y mucha felicidad, que haya mucha unión en las familias. ¡Gracias!